Tiene la palabra la diputada Alma Zapac. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, más allá de las facultades delegadas en el marco de la emergencia pública por este Congreso en diciembre último, verdaderamente celebro que hoy estemos debatiendo temas relativos a la deuda. Ahora, respetar y reforzar la división de poderes es fortalecer las instituciones y esto es muy bueno para todos nosotros. También celebro que demos un tratamiento similar a los tenedores de deuda local y que estemos avanzando en la renegociación de la deuda como acaba de anunciar el Poder Ejecutivo. El acuerdo alcanzado con los acreedores está sedental para crear las condiciones sobre las cuales reconstruir nuestra economía. No debemos dejar de considerar que las demoras en la negociación afectaron y aún afectan de manera directa a las provincias, ya que no pudieron avanzar sobre la negociación de sus propias deudas. En el caso de mi provincia, Neuquén, estas dilaciones significaron mayores erogaciones que sumadas a la situación de la pandemia impactaron duramente sobre nuestras arcas provinciales. De allí también la importancia de que la Nación haya avanzado en el acuerdo para permitir que las provincias comiencen a restablecer sus administraciones y autonomía en pos de encontrar una salida a la crisis económica y social. Por último, señor presidente, en causar la deuda... ...con millones de compatriotas que padecen la falta de trabajo, la pobreza y la indignidad. Con miles de pymes que son el motor de nuestro desarrollo y con nuestras economías regionales que necesitan que generemos un contexto político de certidumbre y reglas claras. Por esto convoco, como han hecho otros compañeros de la Cámara, a toda la clase dirigente a que pongamos al país a producir. Tenemos que poner en marcha el aparato productivo, todo el aparato productivo, el campo, la energía, el turismo, la pesca. Necesitamos de pie a todas las industrias y a todos los sectores. No nos olvidemos que la salida es producir, que la salida es invertir y que la salida es crear trabajo. Este es el camino, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada.